Y ahora el mayor arco iris, la verdad que se nos ha pasado. A cada competición que voy es como si hubiese ganado allá. Y al final, pues eso pesa. ¡No voy! ¡No voy! ¡No! Por ti, Nairo, por tu familia y por Colombia. ¡Nairo, vale, se le da a la hora de la etapa! El tour creo que es el sueño de cualquier ciclista, pero bueno, un giro de Italia también me haría mucha ilusión. La carretera, pues ya lo iba a poner a cada quien. ¿Dónde debe? ¡Venga, me cago en sol! ¡Vamos! ¡A tope! Que la vamos a liar, ¿eh? Los dos kilómetros duros, vamos a la vista, ¡vamos! A dormir, a dormir ahí, soñando con el ruso. Nairo, en el día de la fiesta nacional de Colombia, se está quedando... No me jodas, ahí no. Sabía que no puedo esperar nada de alguien que tiene el mismo objetivo que yo. Aquí se mastica la tensión. No estábamos alineados totalmente. No había un liderazgo, claro. Sucede, pues, lo de siempre. Pues soy el que tiene que sacar las castañas de fuego. La mente, pues, de golpe se te cruza, ¿no? Ha llegado el momento de dejar esta familia. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, en un día en el que el pelotón amanece con una nueva oportunidad en el horizonte. Porque incluso hoy, el día menos pensado...